Seguimos con más información. A un día de su investidura como presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski anunció que su primer viaje como jefe de Estado será a China el próximo 13 de septiembre. Bromeó respecto a su primer discurso ante el Congreso al sostener que sólo durará 29 minutos y 32 segundos. Escuchemos. El próximo 13 de septiembre, Pedro Pablo Kuczynski realizará su primera visita oficial a China. El mandatario electo confirmó esta noticia tras recibir a la delegación del país asiático, encabezada por el ministro del Ambiente Chen Jin-in, quien asistirá a la toma de mando. Hemos tenido una muy simpática conversación. Él me ha traído una carta del presidente Xi invitándome a una visita de Estado el 13 de septiembre a Beijing. Kuczynski destacó que China es el principal socio comercial del Perú. Comentó que espera contar con la autorización del Congreso para este viaje. Como yo le expliqué al ministro, China es nuestro principal socio comercial y por eso mi primera visita al exterior será a este país, con el cual festejamos 45 años de relaciones diplomáticas y económicas. Por otra parte, Kuczynski Godard bromeó sobre el tiempo aproximado que durará su mensaje tras recibir la banda presidencial. 29 minutos con 32 segundos. Horas después recibió la visita de empresarios de China y Hong Kong, quienes manifestaron su interés de invertir en el país. Kuczynski consideró una prioridad la construcción del tren de cercanías que iría desde Barranca hasta Ica. El tren de cercanías es una empresa china que ha construido como 7 mil kilómetros de trenes de cercanías. ¿De cuánto dinero estamos hablando de que se puede invertir para el tren de cercanías? Ah, eso vamos a tener que calcular porque lo más caro, como les expliqué, es la compra de los terrenos por donde va a pasar el tren. ¿De dónde iría? De Barranca hasta Ica. Finalmente afirmó que durante el viaje oficial al gigante asiático tratará de atraer inversión de sectores como el minero.